Empecé también con un problema de artritis reumatoide, muy mal, yo no podía mover mis manos, mis piernas casi siempre estaban doliéndome, de hecho en un día de guardia esta mano no la podía mover nada, estaba totalmente inflamada. Y en ese momento pues entró mi desesperación porque estaba yo con tratamientos pues muy fuertes del reumatólogo, yo tenía cinco o seis medicamentos instalados en mi tratamiento, y todos muy fuertes que me desgastaban la vista y que me desgastaban, me provocaban anemias y tenía varias cosas, yo tenía que estar tomando aparte de los suplementos alimenticios. Y bueno, mi desesperación fue que yo ya no me pude mover y a pesar del tratamiento, y mi papá me dijo, bueno, tómate el Stimforte. Comencé a tomarlo y comencé con una dosis de cuatro al día porque yo quería sentirme bien, yo no quería dejar de trabajar, yo no quería ser dependiente de que estar pidiendo días de trabajo o algo, incapacidades, entonces pues yo lo empecé a tomar cuatro para rápido sentirme mejor, pero fue poco a poco el avance, pero al mes yo ya podía moverme y al mes que yo vi el reumatólogo, yo ya nada más me quedé con un solo medicamento de la artritis, con una de las vitaminas y con un medicamento para el dolor, o sea que reduje, pues yo creo que a la mitad el tratamiento que me estaba dando el reumatólogo y de los más fuertes también los tuve que suspender, gracias a Dios, gracias a Stimforte, y gracias a Nubiglobal que por mi papá los conocí y la verdad es que sí estoy mucho mejor. Sí he tenido mis recaídas, mis recaídas normales que en tiempo de frío, que en temporadas de mucho estrés, tengo un poco de dolor, pero ya no ha habido necesidad de tener ningún otro medicamento más fuerte por parte de los reumatólogos sobre todo. Mis elementos en mi sangre, de hecho yo tengo un registro, un historial médico, donde vi cómo cambió de estar un año, pues casi siempre todavía salir mal en mis elementos de la sangre, de la artritis, salían muy elevados, y cuando yo comienzo a tomar Stimforte empiezan a bajar los elementos esos que me hacían esa inflamación y ese daño a mis articulaciones. Ahora, aunque tenga dolor, yo he notado que en los laboratoriales no se disparan como al principio, como antes de que yo comenzara a tomar este producto, este suplemento. Y sí, la verdad yo estoy muy agradecida, sí ha habido mucha, mucha mejoría, yo ya no tengo quistes en mis articulaciones, aunque a pesar tengo dolores, de vez en cuando, como les comento, en esas recaídas que de vez en cuando tengo, este, pero sí, sí he notado muchísima, muchísima mejoría. Ahorita yo ya tengo un poquitito más de un año tomándolo. Y ha habido mis temporaditas que pues sí lo dejo, a lo mejor, por ejemplo, un mes, pero yo lo vuelvo a tomar porque yo noto que, pues, me ayuda bastante, bastante a estar mejor cada día. Y, pues, yo se los recomiendo ampliamente, Stimforte. Círculo Stim también lo estuve tomando un tiempo, pero siempre me he ido más por, por este, Stimforte. Los dos me han ayudado mucho, pero yo siempre me he ido más por, por ese otro producto, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Pues, gracias por recibirnos en tu casa y estamos, este, al pendiente de ti, de tus avances y de tus logros. Muchas gracias.